La calle parece imán Prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar Te mientes para escapar Y mientes y mientes mal Hiriéndome sin tener necesidad Te falta la honestidad Que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar Cerrarte no es mi papel Y espía no voy a ser Pero algo me debe su Y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada? Que hago tormentas en un vaso de agua ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella ¿Quién quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? Que marca un camino y que el rumbo es con otra ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Que falta la honestidad Que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar Cerrarte no es mi papel Y espía no voy a ser Pero algo me debe su Y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada? Que hago tormentas en un vaso de agua ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella? ¿Quién quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? Que marca un camino y que el rumbo es con otra ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? ¿Por qué no te fijas que Dios se equivoca? Tu oportunidad Tu oportunidad Tu oportunidad Tu oportunidad